Bueno, este tema para cerrar high ya lo cantamos, costumbre, ¿no? Ese, dedicado para Ari, que me lo está pidiendo. Háblame de ti, cuéntame de tu vida, sabes tú muy bien... Sorry, se me trabó porque tengo poca batería. Que yo estoy convencida de que tú no puedes, ni aunque intentes olvidarme. Siempre volverás, una y otra vez, una y otra vez, siempre volverás. Y aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor. Yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es peor. Pero te extraño, mi amor, te extraño. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Ahí va.